Un esguince de tobillo no se escallola. Sigue siendo una práctica habitual escallonar en el 15 y recomendar reposo durante dos semanas y nada de pisar y me parece un crimen y en este vídeo trato de explicarte en menos de un minuto por qué. Para empezar, la movilización completa tiene consecuencias, como por ejemplo la pérdida de masa muscular, la alteración de la sensibilidad de la piel, la pérdida de fuerza, más allá obviamente de lo que supone que te dejen sin poder funcionar con normalidad en tu día a día o lo que puede influir en tu calidad de vida, porque ¿qué pasaría si necesitas subir escaleras en tu trabajo y no es buen momento para cogerte la baja? Además de esto, ya es bien sabido que la mayoría de esguinces se recuperan en poco tiempo y aunque muchos de ellos empiezan con mucho dolor e inflamación, a los dos o tres días ya te permiten funcionar con normalidad. Por lo tanto, si has sufrido un esguince, la mejor recomendación que te puedo dar es la de que trates de ir funcionando y moviendo en la medida de lo que te permita el dolor. Y si tienes dificultades para ello, no dudes en acudir a un fisioterapeuta y si crees que te pueda ayudar en algo, pues sígueme y deja tu pregunta en comentarios.